Yo no lo puedo olvidar Yo no lo puedo olvidar Quien fuera ese pagarito Pa' tus ojos dar el bueno Y poder te dar un beso Lastima que yo no puedo Yo no lo puedo olvidar 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 Ayer venaba por verte Y hoy venó porque te vi Yo no lo puedo olvidar Y es tan grande la tristeza De saber que te perdí Quien fuera ese pagar Yo no lo puedo olvidar Ya 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 Gracias por ver el video.